hola mis amigos qué tal pues un vídeo más travesias urbanas méxico de ss hoy jueves 4 de agosto del 2022 atascado aquí nada más y nada menos que en las inmediaciones de calle fray servando avenida fray servando esquina clavijero en la ciudad de méxico para poder tratar de ingresar al primer cuadro de esta alcaldía la cual está varada desde venía sobre tlalpan quería cruzar quería cruzar no se pudo y pues ahorita ahí están poniéndose al text para dejar pasar a los vehículos ven no dejan pasar está obstruido la ciudad de méxico está cerrado todas las todos los accesos que puedas tener ahorita jueves 4 de agosto del 2022 para poder ingresar la coraje de verdad mucho cobraje mercado del sonora el día de hoy circulando fray servando no me dejaron pasar para san pablo de verdad que la boltecita está por acá a ver si ahorita de regreso una chance de pasar no sé por qué están obstruyendo la vialidad la verdad es que desconozco dale like comparte suscríbete a tu amigo el divino entreprendes el sangre de tu ciudad vamos a ver si podemos entrar acá por igual por fray servando pero con dirección hacia izazaga a ver cómo nos depara ahorita esta situación hay ese módulo que ven elevado es la estación del metro fray servando pero viéndola por aquí por fray servando con dirección hacia 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 zaragoza hacia congresa la unión hacia hacia oceanía vamos a ver si podemos girar completamente está del nabo esto a ver vamos a hacer el último intento vi que si vas de aquí para allá si te dan chance de pasar a ver que está vamos con dirección nuevamente hacia san pablo sobre fray servando pasando los mercados del sonora y de la merced jueves 4 de agosto del 2000 22 aquí a unas cuadras de la merced y y dicen que va a haber manifestación y así las calles caóticas 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 de la ciudad de méxico primer cuadro de la ciudad de méxico caóticas para el tráfico para el tráfico si no tienes a qué venir con tu carro al centro no vengas en carro la verdad es que mejor 20 metros porque pero está con el metro que también no hay línea 1 y híjole no con presión está el despapalle chale calle del rosario esquina fray servando aquí por la merced a una cuadra el metro merced ve las de tránsito obstruyendo las ciclovías les vale un reverendo despapalle caótica la realidad puede ser que también sea por los transportes emergentes que hay para la línea 1 que no está sin sirviendo del metro pero chale se pasa y todo es para llegar a lo que es la calle de Isabel la católica ahí ven todos esos camiones son los que están dando el servicio emergente para los usuarios del metro de la línea 1 rosa que va de patilán a observatorio que no tiene servicio porque está en mantenimiento por nueve meses nada más chéquenlo pues ya crucé a ver cómo me va a ver si me dejan entrar hacia San Pablo se dieron cuenta que al inicio no me dejaban cruzar entonces voy a dar toda la vuelta para poder ingresar a ver qué tal me va a ver vamos a ver ya entraron a San Pablo agarro hasta 16 de septiembre y ya de ahí es más fácil pero bueno si se pasan de listos los de realidad aquí en la ciudad de México de verdad de verdad y no me lo hacen por sus hinches ganas de joder y aquí di vuelta vean al ciudadano cómo van en las motos valiendo desgorro ya estoy aquí para llegar al metro al bueno hacia rumbo al metro que nosotros estoy aquí en la calle de Topaz y esquina con Santo Tomás a una cuadra de la avenida San Pablo ya cruces mesones anillos de convalación ahí dice Topacio cruce con Santo Tomás dale like comparte suscríbete travesía subana México de ese y si a esto le agregas el calorcito que está haciendo imagínate veintinueve grados centígrados se siente aquí en el auto un montón de más aquí encuentras todo lo de limpieza eh en esta calle por mayoreo todo todo lo de limpieza desde productos para limpiar hasta artículos eh utensilios para limpiar escobas, jaladores, gotas de basura todo 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 para los trastes en calle de Topacio esquina con Santo Domingo a unas cuadras del metro La Merced o bien Metro Pino Suárez todo lo que necesites para tu áreas de limpieza entre Carretones y Topacio y San Pablo centro de la Ciudad de México ya llegué aquí a a este punto hasta aquí dejo este video dale like comparte suscríbete vamos a dejar correr unos dos minutos más y ya terminamos el video de verdad es que ya me estresé pinche calor está hasta el queque veintinueve grados llevo un como cuarenta minutos en el tráfico aquí la vuelta de rueda dando vuelta pero creo que ya la libré y aquí en San Pablo está todo lo relacionado a las bicicletas todo 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 lo que quieras encontrar de reflexiones para cualquier tipo de bicicleta aquí en San Pablo y Topacio San Pablo y cruces aquí en la Ciudad de México unas cuadras de Metro San Pablo Metro Pino Suárez o Metro La Merced dale like comparte suscríbete ahí vemos los servicios de tránsito y también por aquí mismo a unas cuadras está todo lo que es el servicio de papelería y demás qué calor hace de el nabo vean aquí también se ofrecen otro tipo de servicios el antiguo más longevo de el mundo ya ustedes sabrán a qué me refiero qué le hacemos a plena vista de el ciudadano qué calor hace qué calor hace pues ya casi estoy llegando al Metro Pino Suárez dale like, comparte, suscríbete también el Divino Antropandesis del Sangre Sucia Travesía de tu Urbano Unisco DSS bye